Gracias, Andrés. Señor expresidente Pastrano, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo va? Bien, bien, preocupado, porque fíjese, anoche, anoche llegaba yo a la casa tarde, tarde, y me llama un buen amigo, me dice, oiga, Petro va a poner una demanda. Y yo dije, ¿contra quién? ¿Contra María Jimena de Usán, que acusó al presidente de drogadicto? No, 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 es, es, es otro tema. Me dijo, ah, bueno, no, yo creí que era porque lo había acusado de drogadicto. Sí, presidente, ¿cuál es, cuál es el motivo, la génesis de esta pelea? Ya vamos, usted anuncia efectivamente demanda contra Petro, Petro anuncia que lo va a llevar a usted a los tribunales, y que ha decidido demandarlo, los dos en plan de demandarse. ¿Por qué? Muy bueno, a ver, a ver, muy bueno, a ver, por una cosa. Primero, porque el presidente Petro va a tener que acudir a los tribunales a explicar todo esto del señor Epstein y del avión del señor Epstein. Como yo ya lo he dicho y lo dijo aquí nuestro colega periodista, mi tocario Andrés, yo me monté en el avión de Epstein y quiero dejar una cosa muy clara, nunca hubo menores en el avión de Epstein que yo me monté, ¿ok? Segundo, el vuelo exactamente era a la isla de Cuba. ¿Y por qué iba yo a Cuba? Porque teníamos una reunión precisamente que había pedido Epstein de hablar con el presidente de Cuba en ese momento, que era, en ese mismo caso, Fidel Castro. Entonces se celebró esa reunión en Cuba, en La Habana, con Fidel Castro, pero reitero, en el vuelo no había menores, para que quede eso claro. Segundo, el presidente, como a veces está desinformado, Néstor, el presidente no se informa, perdón un momentito. Este hecho, a mí ya me había interpuesto esto el congresista Germán Navas Talero y yo fui ante la Corte Suprema de Justicia a su sala de instrucción porque yo lo demandé por el delito de injuria y calumnia exactamente por los mismos términos que utilizó el presidente Petro y como usted recuerda, en el año 2019, el congresista Navas Talero tuvo que retractarse públicamente porque no había ni pruebas ni evidencias y tuvo que retractarse públicamente y pedir disculpas a mí y a mi familia exactamente por esta cosa. Yo diría que este es el caso, la cosa juzgada, pero en todo caso yo voy con la demanda del presidente Petro para que explique precisamente de qué se trata. Pero, presidente, déjeme hacerle ahí, si me permite, una pregunta. Para aclarar, para superar el episodio de Epstein, producto de los golpes bajos en la política, de las pasiones en política, básicamente lo que está diciendo el presidente, lo que dijo Navas Talero, es que usted, amigo de un pederasta, pues digamos, de frente, yo creo que hay que decirlo, están sugiriendo que usted andaba en la pederastia. Cuando usted conoció o la relación que usted tuvo con Epstein, para aclararlo, digo, ¿era de qué nivel? ¿Era de fiestas privadas o era una relación de qué? No, hombre. A ver, Néstor, a ver, mire, ¿sabe dónde conozco yo a Epstein? ¿Con quién conozco yo a Epstein? Yo conozco a Epstein con el presidente Clinton y Mikhail Gorbachev, ¿ok? Precisamente a mí me estaban condecorando en Irlanda, me estaban dando un premio, y precisamente en ese premio por las noches era un premio de liderazgo, se hacían unas reuniones con todos los jóvenes del mundo que iban allá, era una reunión de jóvenes, y en esa reunión precisamente me presentan a Epstein, el presidente Clinton estaba ahí, y estaba Mikhail Gorbachev. Ahí es donde conozco yo a Epstein, él estaba con su novia, con Ghislaine Maxwell, y de ahí comenzó a tener unas relaciones conmigo, pero nunca, ni de fiestas, de nada, de absolutamente nada, sino simplemente él cuando me dice un día que él quería conocer a Fidel Castro, y yo le digo que hay la posibilidad de ir a Cuba, y fue una reunión muy larga, y Fidel Castro tuvo una conversación larguísima con el presidente sobre unos temas incluibles que ni que yo conocía. ¿Usted recuerda en qué año fue esa reunión? ¿Esa reunión fue año...? No, la verdad, Néstor, ahorita no, pero se puede confirmar esa reunión, no hay ningún problema. Sí, pero digo, Epstein murió hace como tres o cuatro años, ¿cierto? No, eso fue mucho, mucho antes, muchísimo antes, fue mucho antes de eso, esa reunión en La Habana, Cuba, con el presidente Castro. En ese momento de la reunión, Epstein-Fidel Castro, en la que usted va, ¿Epstein tenía alguna acusación de pederastia? No, 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 nada, nada. Si hubiera tenido acusación, yo que voy a llevarlo, imagínese. Una persona que está en el predicho, yo que iba a llevarlo a Cuba. Epstein en ese momento era un banquero. Y además usted sabe, además usted sabe que posiblemente los organismos de inteligencia más importantes del mundo son los cubanos. Si usted cree que Epstein, lógicamente, fue investigado por los organismos de inteligencia, como sucede siempre, y los presidentes, y por lo general se hace toda una investigación de las personas que van a visitarlo a uno, y usted se imagina la inteligencia cubana haciendo la investigación sobre este, no había absolutamente nada, sino segurísimo. Primero, que yo no hubiera ido con él, ni hubiera conseguido la cita. Y segundo, que Castro no lo hubiera recibido. ¿En qué momento, presidente Pastrana, usted oyó hablar del Lolita Express? ¿Qué era, como le decían, al avión de Epstein? Sí, yo eso me enteré después, el avión de Epstein, como le digo, cuando yo monté en el avión de Epstein, no había menores en el avión, para que quede claro otra vez. Yo quiero en eso ser reiterativo. Por la prensa, exactamente como se enteró usted, me enteré yo, exactamente igual. Ahora, presidente, le hago una pregunta del otro lado, es que la acusación suya contra el presidente Petro, pues no es menor. Usted dice que esta es una fusión del gobierno con el narcotráfico, es decir, Petro sugiriendo que usted es un pederasta, porque era amigo de un pederasta, y usted diciéndole a Petro que él es un socio o pieza del narcotráfico. ¿Qué pruebas tiene usted o cómo es su acusación contra el presidente Petro? A ver, dos cosas. Yo creo que es importante. Una, porque Petro habla de dignidad, y aquí sí estamos en dos orillas distintas, hablando Petro de dignidad. Un tipo que fue secuestrador, un hombre que perteneció a la banda criminal que contrató Pablo Escobar, mi secuestrador, para asesinar la Corte Suprema de Justicia. Y no lo digo yo. El otro día estaba recordando un tuit de Popeye, mi secuestrador, que precisamente dice que Petro y él tenían al mismo jefe que se llamaba Pablo Escobar. Lo dice Popeye. ¿Ok? Y tercero, ahí sí la dignidad, si la dignidad es ser terrorista y la dignidad es ser secuestrador, clarísimamente estamos en dos orillas distintos, los principios y los valores, y el modo de ver la vida es totalmente distinto entre el presidente Petro y yo. Segundo, todo lo que yo me he referido a saber, ustedes, y yo a buena parte lo que hago es recoger lo que dicen los colegas periodistas. Los periodistas en Colombia, en los medios de comunicación y todos sabemos que el presidente Petro, su campaña está acusada de recibir recursos del narcotráfico. ¿Ok? Segundo, su hijo, no lo dice Andrés Pastrana como oposición, su hijo es el que ha dicho que recibieron plata en narcotráfico de Santa López Sierra para entrarla a la campaña presidencial. Tercero, Néstor, su hijo Nicolás en una portada de la revista Semana dice mi papá sí sabía. Cuarto, los medios de comunicación sacaron lo que han llamado el pacto de la picota. Por eso llaman a Petro el presidente del pacto de la picota. En el pacto de la picota los medios de comunicación nos cuentan a nosotros a través de un video del entonces expresidente del Senado Roy Barreras en que Roy Barreras frente a Clara López recuerda usted ese video, Néstor, dice que miembros del pacto histórico inclusive su hermano están yendo el hermano del presidente Petro a la cárcel de la picota a ofrecer la no extradición a cambio de prebendas para la campaña. Y cuarto, hoy estamos viendo todas las denuncias que dijo no Andrés Pastrana, Nicolás Petro frente a la campaña presidencial de cómo han entrado recursos del narcotráfico a esa campaña presidencial. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo he dicho, la paz total, perdón, y lo reitero, yo lo he dicho muchas veces, es un disfraz para legalizar el narcotráfico. Entonces, mira lo que está sucediendo. Como yo digo, estoy en contra con un opositor que soy al gobierno de Petro, que no estoy de acuerdo con la legalización de la cocaína, que no estoy de acuerdo que estemos llegando a 350.000 hectáreas de coca, que Colombia es un mar de coca, que se le deben estar dando prebendas a los narcotraficantes, ahora, Néstor, ¿qué está pasando? Mire, los presidentes en el mundo no discutimos en los tribunales qué es lo que quiere hacer Petro, discutimos en la plaza pública, y por eso yo le he dicho al presidente Petro dónde quiere que discutamos este tema. El presidente Petro habla de una paz total, pero le reitero a usted una cosa, para mí es un disfraz para legalizar el narcotráfico, porque la paz, Néstor, no se negocia con los enemigos, se negocia, perdón, con la paz, con los enemigos del Estado, y no se negocia con quienes tienen interés, como es el clásico, el clásico, clásico de los narcotraficantes, que exclusivamente tienen, es el interés de buscar cómo y de qué forma legalizar esos intereses que tienen. Presidente Pastrana, con el narcotráfico, yo digo, no se negocia, y qué negocia usted a cambio del narcotráfico, fíjese, hoy el presidente del Uruguay, el propio, la calle Pó, diciendo, con el narcotráfico, no se negocia. Presidente Pastrana, qué diferencia hay entre el proceso de paz que usted, presidente Pastrana, intentó con las FARC, que eran los mismos narcotraficantes de las FARC, y el que está intentando el presidente, el presidente Petro, el día de hoy. Si yo hubiera estado sentado con los narcos, no hubiera sentado, perdón, Néstor, y fíjese que usted, que mi proceso de paz lo respaldaron 30 países, en eso no se equivoque, Néstor, 30 países, no se sientan a negociar con el narcotráfico, segundo, si la FARC hubiera estado en el narcotráfico, yo no hubiera negociado con ellos, tercero, si la FARC hubiera estado en el narcotráfico, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Comunista, no se hubieran asentado en el pacto por la paz que es la lucha contra la violencia, usted recuerda que nosotros teníamos ahí clarísimamente, nosotros permanentemente estábamos dialogando con todos los partidos políticos, ahora lo que está diciendo es como yo estoy de acuerdo con el proceso de la paz total, entonces el presidente me tiene que llevar, y esto para mí es una autocensura, a los tribunales, porque clarísimamente soy una persona que me he opuesto a esa paz total, fíjese usted Néstor, ¿qué tal que yo en mi gobierno hubiera judicializado a todos los que no estaban de acuerdo con mi proceso de paz? ¿cómo así que yo los iba a llevar a los tribunales simplemente porque discrepaban en lo que yo estaba proponiéndole al país? No, esto no se hubiera hecho, y reitero, si el narco hubiera estado sentado en la mesa, primero yo no me hubiera sentado, y segundo, 30 países ni el secretario general de las Naciones Unidas hubieran enviado enviados especiales para el proceso de paz que iniciamos los otros. Pero presidente, en gracia de discusión, lo que dice el presidente Petro es que va a denunciarlo a usted, no porque usted sea crítico de la paz total, sino porque usted le ha dicho narcotraficante. No, yo he dicho que es un gobierno que le ha dado, pero perdón, que su campaña, yo no he dicho eso, Ricardo, yo lo que he dicho yo es que el presidente de la república, su campaña está contaminada de narco, lo dicen ustedes. No, pero usted dijo, lo cito, presidente Pastrana, usted dice, entre comillas, una fusión del gobierno con el narcotráfico. Claro, pero si la fusión está, mire qué pasó, su hermano, él recibiendo campaña, a ver, una campaña en los cuales los narcotraficantes eligen al presidente de Colombia, no es una fusión, Néstor, o estamos hablando en dos términos distintos. ¿Es distinto? Si el narcotráfico se compra a la presidencia como sucedió en el año 94, ¿es distinto? ¿No hay una fusión entre el narco? ¿Y a usted le parece que Petro es comparable con Samper? Claro, pero si no lo digo yo, lo dicen ustedes, lo dice su hijo, su hijo dice que a la plata entró, a la campaña entraron recursos que iban a ser destinados a la campaña. El hermano de Petro en el pacto, no lo digo yo, vuelvo y le insisto, lo están diciendo son ustedes, yo recojo lo de los medios de comunicación, yo no sé en dónde ustedes han publicado Néstor algunos audios de miembros de la campaña, ¿es en el Meta o en Casanari? en Casanari, en Casanari, ¿cómo entraron los recursos del narcotráfico a la campaña? Para ser sincero, yo tengo discrepancias y por eso le digo al presidente hagamos el debate público, presidente, vamos a un debate público, si usted mira la ley de justicia que presentó el ministro de justicia, todos los beneficios que se le estaban dando a los narcotraficantes, entonces, ahí estamos clarísimamente, aquí lo que hay es dos posiciones absolutamente distintas, el presidente Petro le quiere entregar el país al narcotráfico, quiere hablar, y ha venido hablando en Naciones Unidas de la legalización de la droga, yo hice exactamente lo contrario, Colombia era un estado fallido, hicimos el plan Colombia y hicimos que Colombia fuera un estado viable, ahí hay dos posiciones absolutamente distintas, pero lo que no puede suceder en esto es, porque como yo me opongo a la paz total, porque yo me opongo al diálogo con los narcotraficantes, porque yo me opongo a que Colombia es un mar de coca, eso no es lo que queremos los colombianos, esto es una discusión mundial, pero a mí no me va a callar el presidente diciéndome que me va a llevar a un tribunal, que me lleve donde quiera, pero vamos a seguir en esta lucha, porque él está beneficiando a los narcotraficantes, y yo vuelvo y le reitero, tengo una posición absolutamente distinta, es que el narcotráfico, perdón Néstor, está polulando, el narcotráfico está invadido, esta campaña, todos sabemos qué pasó en esta campaña con los recursos del narcotráfico, financiando campañas a lo largo y ancho del país, que era lo que nos hacían las denuncias todos los miembros de la nueva fuerza democrática, vaya usted a un restaurante, Nerso, vaya usted a los almacenes, hoy todo el mundo está hablando, la gente pagando en efectivo, ya nos están haciendo facturas, la gente compra botellas de treinta, cuarenta millones de pesos de vinos, cuentas de veinte y treinta millones en los restaurantes, uno a veces ya llega a los restaurantes y ni siquiera conoce a nadie, entonces, esa es una pelea que he venido dando, me costó mi secuestro, casi me cuesta mi vida, vamos a seguir dándola, pero es que el presidente Petro lo que quiere es precisamente creer que me va a amedrentar a mí, llevándome a sus lados, ¿dónde quieres de bote presidente? Hagámoslo. Sí, presidente Pastrano, una última pregunta, Sí, Ricardo. Usted, con base en lo que dice, considera que el gobierno del presidente Petro realmente está hipotecado al narcotráfico? No, eso lo dice usted, no lo digo yo. No, lo estoy preguntando. No, eso lo dice usted, yo no, yo lo que estoy diciendo es que estamos en dos posiciones distintas, hay una campaña contaminada por el narcotráfico, un familiar del presidente ofreciendo la no extradición a cambio de beneficios, una campaña que ustedes mismos han dicho que el narcotráfico se ha vinculado y que financió esa campaña y que el propio hijo del presidente, porque es que no lo digo yo, Ricardo, lo está diciendo Nicolás, ¿su papá sabía? Sí, sabía, punto, esa es una portada de la revista Semana. Es el expresidente Andrés Pastrana hablando de esta desapacible, si me permite el adjetivo, de esta pelea con el presidente Gustavo Petro, una pelea, obviamente... Pero, Néstor, ¿por qué desapacible? ¿Por qué mantener usted principios y valores en lo que yo entiendo? ¿Por qué es desapacible mantener posiciones? Yo no quiero que mi país esté en el narcotráfico, ni mis hijos, ni mis nietas, ni mi nieto. Yo quiero un país limpio, un país sano. Por eso peleamos nosotros. Por eso, reitero, me tocó casi mi vida. Como periodistas, perdón, Néstor, porque usted se olvida, con periodistas como María Jimena Duzán, con periodistas como Enrique Santos, con políticos como Luis Carlos Calán, tuvimos el valor, Néstor, de pararnos y decirles quiénes eran los narcotraficantes y nos asesinaron a Guillermo Cano. Por primera vez en la historia de Colombia como periodista, callamos en un día después de la muerte de Guillermo Néstor todos los medios de comunicación. No hubo prensa, no hubo radio y no hubo televisión porque el gobierno no fue capaz de denunciar el narcotráfico y nos tocó a nosotros como periodistas y pregúnteme a María Jimena, pregúntenle a Enrique la lucha que libramos nosotros y que fue ejemplo ante el mundo porque no nos tocaba a nosotros como periodistas hacer esa denuncia del narcotráfico. Si ustedes se recuerdan esto, si no es por nosotros los periodistas, me incluyo yo, por las reuniones que tenían tanto que María Jimena se reía porque yo puse las reuniones del Kremlin que nos amenazaron de muerte y tristemente nos mataron a Guillermo Cano. Esa lucha la damos y no la vamos a bajar. Esto no es desapacible, no es una pelea desapacible. Que le digan a uno, como dice el señor Petro, la vergüenza de un señor que no tiene los pantalones el presidente de la República de presentar un debate con el narcotráfico, yo le digo, presidente, no hay que ir al debate. Vamos a hacer el debate, eso no es desapacible. Es el futuro de nuestro país. Hoy la FARC se financia en narcotráfico, hoy el Ejército de Liberación Nacional Néstor se financia en narcotráfico, hoy las bandas criminales se financian del narcotráfico, tenemos siete carteles de la droga mexicanos en el narcotráfico, el narcodictador Nicolás Maduro comprándole la droga a la FARC. Eso no es un tema desapacible en esto, perdón, aquí está el futuro de Colombia y con narcotráfico nunca habrá paz en este país. Andrés Pastrana esta mañana aquí en Blu Radio, presidente Pastrana, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Néstor, mil y mil gracias. Ocho veinte minutos en Mañanas.